bueno en esta ocasión ya lo tenemos forrado de color negro y unas rayitas franjas blancas ya lo tenemos en nuestra batería electrónica bueno hemos programado por esta parte de aquí una micro sd de celular tenemos los seis sonidos 7 sonidos aquí tenemos la parte de los partidos y vamos a probar ahora vamos a programar uno por uno programamos tocamos presionamos el botón y dejamos ahí el sonido que nos gusta y ahora trataremos de ejecutar nuestra batería ah 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 ah